Que gusto que nos acompañe en Jorge Eduardo Sánchez, Kari Correa en esta edición de SportsCenter que comienza ya. Vamos a darle seguimiento a la Copa Oro que sigue su curso. Por supuesto hablaremos de lo sucedido en el All-Star Game, día especial en las mayores. Mucho divertimento y también tenemos que compartirlo con nuestro público. Entretenimiento, divertimiento, agusticidad y... ¡Esto es normal! Amigos, un placer de saludarles. Estamos listos para dar inicio a esta edición de SportsCenter y vamos a arrancar con el Juego de Estrellas. Gracias señores y ahora cambiamos de tema porque ha sido una constante ciclo tras ciclo en la selección mexicana de fútbol hablar de la posibilidad de jugadores naturalizados para cubrir ciertas posiciones. Sobre todo cuando ha habido técnicos foráneos se toma como un tema más sencillo. Pero con Jimmy Lozano hoy en el banquillo tricolor, con él no. Fue tajante y dijo, a menos de que sean muy superiores, le va a dar preferencia a los nacidos en México. Vayamos con Mauricio Inmay y el reporte. Muchas gracias a Mauricio Inmay por este reporte tan completo y ahora saludamos con mucho gusto. Buenas noches a Páfones Mori ya naturalizado y pues... Seguimos con la acción del torneo de verano. Entra caliente.mx, regístrate y obtén mil pesos de regalo para meterle a tu equipo favorito o mejor aún, armar tu combinación. Te dejamos la sugerencia de casa. Nosotros vamos a ir con la victoria de México sobre Jamaica, empate entre Panamá y Estados Unidos en el tiempo regular. Si apuestas dos mil pesos a esta combinación, podrías llevarte hasta seis mil trescientos cincuenta y dos pesos. Ya lo sabes, caliente.mx, más acción, más diversión. Bueno y como decía recientemente, el Tata Martino presentado hace unos días como el nuevo técnico del Inter de Miami, tenemos que dejar atrás la idea de que es un destino solamente de vacaciones. Así fue el arribo de Messi y ya inmediatamente ha generado un impacto. Pero vayamos con nuestros compañeros Hernán Pereira y José del Valle para que nos cuenten desde la otra costa de los Estados Unidos, ¿qué tal se recibió la noticia? Ha sido una constante ciclo tras ciclo en la selección mexicana de fútbol hablar de los naturalizados como una posibilidad para cubrir ciertas posiciones. Ha habido técnicos que encaran el tema con mucha sencillez, sobre todo si son foráneos en el banquillo tricolor. Sin embargo, el Jimmy Lozano ha sido tajante. A menos de que estén en un nivel muy superior, él le va a dar preferencia a los nacidos en México. Tener un cuadro alternativo y un técnico interino en la selección de los Estados Unidos sigue siendo la gran favorita para el título en esta edición de la Copa Oro 2023 para refrendar ese título. Pero el desafío de Panamá es latente después del desgaste que les costó poder eliminar a Canadá y, bueno, por supuesto, por las dudas que dejaron ante la falta de contundencia. Pilar Pérez con el reporte al día. Corona, hoy portero de los Xolos, habló por primera vez de lo que fue su salida del Cruz Azul de la máquina y confesó que le hubiera gustado que después de tantos años le hablaran con la verdad. Gracias, Chuy. El Genesis Scottish Open arranca este jueves con la oportunidad para grandes nombres del golf de clasificarse por última vez al The Open, que arranca la próxima semana. Una de las participaciones de la serie de Rolex que vemos a continuación en el minuto. A la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas les gustaría que la Liga modificara esta nueva regla acerca del tiempo. La Liga parece no estar en la misma postura. Pues le han bajado mucho a los tiempos de juego, 2.38 en comparación de 3 horas 9, 3 horas 10. Yo creo que se va a relajar la regla cuando llegue el play. Bueno, vamos a ver. Mientras tanto ahí. Van a negociar. Ahí está el tema. Vámonos, Cari. Ya nos vamos dejando mí. Gracias. Buenas noches.